Hola, soy Cristian Hernández, profesor de la Universidad Católica de Curso de Derecho de Familia y presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. En la actualidad tenemos un contexto social con una cifra muy alta de feminicidios, en este contexto social ha sido muy importante que el Estado por primera vez en la historia se haga cargo de manera directa y concreta de las víctimas indirectas del feminicidio, porque si bien es cierto tenemos una ley especial que regula medidas de protección para las víctimas de violencia y hay un incremento sustancial de sanciones penales para los agresores y feminicidas, no es suficiente evitar la impunidad frente al feminicidio. Nos habíamos olvidado hasta este momento de las víctimas indirectas del feminicidio, de los niños, niñas y adolescentes que quedaban en desprotección absoluta y total, que además de perder a la madre, también perdían el sustento de su educación, de su desarrollo profesional, personal. Entonces ha sido muy importante que nos acordemos con esta asignación económica de las víctimas indirectas del feminicidio. Los beneficiarios de la asignación económica son las niñas, niños y adolescentes quienes van a recibir o percibir una asignación económica bimensual cada dos meses de hasta 600 soles por cada uno de ellos. Y si son más de una persona beneficiaria, la suma de 600 soles aprorrata. También son beneficiarios de esta medida las personas con discapacidad que son mayores de edad, incluso independientes económicamente de la víctima de feminicidio. Y los hijos o hijas mayores que estén siguiendo estudios, aunque no se encuentren en ninguna situación de discapacidad. Otro de los aspectos fundamentales de esta norma es que desde el Estado no únicamente nos estamos preocupando por entregarle una asignación económica a las víctimas indirectas del feminicidio, sino que además de esto se ha diseñado una estrategia, la cual se llama Te acompañamos, que desde esta estrategia se garantiza que el dinero sea empleado directamente en beneficio de las víctimas del feminicidio, víctimas indirectas. De esta manera garantizamos también que se cubran los servicios de salud, los servicios de educación, independientemente de la terapia psicológica, la cual evidentemente por tratarse de víctimas indirectas es absolutamente gratuita. Desde el sistema de justicia, los fiscales y los jueces deben de oficio poner en conocimiento de la autoridad del Ministerio de la Mujer encargada y competente de hacer la valoración para la implementación de la asignación económica y solicitarla directamente. Es decir, la persona puede hacerlo, pero cuando se tratan de personas que se han quedado en orfandad, niñas, niños y adolescentes, que no tienen familiares directos, debe de hacerlo el fiscal o el juez de oficio. Los fiscales, por ejemplo, están obligados a garantizar los derechos de los niños y adolescentes de acuerdo a lo que señala el artículo 138 del Código del Niño y del Adolescente. Por lo tanto, les corresponde no solamente pedir la asignación económica al Ministerio de la Mujer, sino también hacer el seguimiento y garantizar que se efectivice esta asignación económica en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Yo creo que este decreto de urgencia es un paso muy importante e histórico en la lucha frente al feminicidio y a la violencia machista. Nos quedan todavía temas pendientes, como por ejemplo, una asignación económica que podría hacerse a la víctima directa de la violencia extrema y con escasos recursos económicos para garantizar su protección efectiva. Por ejemplo, una víctima de violencia que vive en su casa, sin embargo, su casa no es segura porque la puerta de ingreso es de material que puede ser fácilmente vulnerado o violado por el agresor. El cambio de puerta, el asegurar la seguridad de su propia vivienda podría ser parte también de una asignación económica de parte del Estado y que tenga esta misma naturaleza, incluso por una única vez. Lo cual no solamente estaríamos garantizando la seguridad de la víctima, sino también evitando, en lo concreto, futuros feminicidios. Otra de las posibilidades también que pueden hacerse en esta misma medida es asignarle una cantidad económica por única vez para que ella pueda trasladarse a un lugar distinto e iniciar una vida sin violencia. Es decir, con esta medida que se ha dado para las víctimas indirectas del feminicidio, estamos dando paso histórico importante, pero también estamos dándonos la oportunidad de revisar otras posibilidades de medidas concretas de protección, no únicamente para las víctimas indirectas del feminicidio, sino para evitar futuros feminicidios. Gracias. Gracias. Gracias.